este ejercicio esto vamos a hacer 5 secuencias tal cual lo hicimos trabajando panturrilla prioridad, cuadricos voy al lado y voy a hacer un ejercicio para la fascia láctea como chaparrera y glúteo, como ya lo dije la genética es determinante pero si ya lo tienes te dotaron con un buen kit cuando mi movimiento es amplio quizás salga ahorita del cuadro ¿cuánto debo de saltar? la envergadura de mis brazos en mi estatura tomen distancia a su casa a modo tal que los brazos extendidos les de todavía un poco más arriba un poco más a los costados esa es la envergadura para medir que no se vean a chocar con el sillón con un mueble ahora cuando yo amplio mi zancada mi movimiento lo que me impulsa es el femoral el femoral y el glúteo cuando yo bajo lo que me frena es la parte interna del muslo el aductor y el cuadricepo pues una manera alterna el brazo no es coreografía es para agarrar equilibrio ¿ok? si voy hacia la izquierda mi brazo derecho es el que cruza y cambio se llama ejercicio del patinador y la secuencia vean bajo amplio primero en el sete conmigo como espejo movimiento amplio ya lo tienes cruza el brazo baja más quien lo haya hecho sabe el trabajo efectivo que tienen para el glúteo después ya está amplio ya trabajo la fascia láctea con un poco con un chocardero ahora quiero trabajar la nalga bajo más mi cadera conforme un resuelto aquí rodilla a la altura de la cadera ¿ok? bueno ese fue como se hace ahora quiero la primera serie la cuento yo y entonces vamos a abrir micrófonos ¿listos? fíjense bien el conteo 1 y 2 y 3 separados de cada extremidad en 3 2 1 venga 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y 10 y 9 y 8 y 7 y 6 y 5 y 4 y 3 y 2 y 1 y venga inclusive puedes asesirte con los dedos tocando el piso toco el piso aseguro que el movimiento de rodilla está a la par de la cadera porque si no te quedas por 1 y 2 no separame los números quiero que por favor enfoquen la cámara ahorita donde estoy yo ¿ok? yo digo esto es 1 me quedo ahí congelado soy un cámara lenta y 2 y ok cada número está diferenciado esto si fuera un curso de RCP es la diferencia en que pases sepas dar el corteo bien de 15 segundos y si no no lo pasas así de simple es mucho muy importante la única manera de homogenizar los tiempos si tú no haces esto 1 y 2 lo que vas a hacer es que vas a saturar al ácido láctico porque es muy rápido y el movimiento va a ser tan corto que no vas a lograr la eficiencia de los glúteos esas dos razones son muy importantes para poder corregir entonces recapitulemos es 1 y 2 y 3 lo marco yo último ejercicio marcado yo los escucho a ustedes listos 3 2 1 venga 1 y 2 sígueme 3 y como espejo veme a la cámara que soy tu sombra 5 y 6 y 7 ve mi cadera como baja hasta la altura de la rodilla 8 te puedes asistir tocando el piso con los dedos ahí bajas más aseguras el movimiento más bajo 8 y 7 y 6 y 5 y 4 y 3 y 2 y 1 hay una diferencia notable en cuanto a la homogeneidad de los tiempos y en cuanto a la contracción muscular se siente ya con la calcura ok quiero que se quede grabado pero es cuando tiene más trabajo el cuadriceps para sostener una posición corta esta es una posición corta parece que están bailando o sea no porque da mucho trabajo aquí en el cuadriceps y la rodilla se la van a chingar necesito darle amplitud que tanto yo salgo del cuadro tengo que alejarme pero vean la amplitud que tengo ok y eso me hace que baje más entonces quiero amplitud listo